Argentina en Noticias La Argentina tiene una gran fortaleza en materia agropecuaria. Lo afirmó el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en relación con las capacidades del país para hacer frente a la crisis internacional y seguir promoviendo la producción para atender la demanda interna y externa de alimentos. En realidad nuestro país tiene una enorme fortaleza en la producción agropecuaria. Tiene un tipo de cambio competitivo con superávit interno y balanza comercial positiva que hace que uno siga exportando, que tengamos mercados garantizados. Y Argentina, lo planteó bien la Presidenta, el desafío es la producción de valor agregado en origen. Eso es más trabajo, más rentabilidad, más producción, más tecnología, más industrialización de la ruralidad. Por lo tanto, constituye un desafío para que Argentina pueda liderar desde el desarrollo tecnológico-científico esta década que comienza en la producción de algo que el mundo reclama. El mundo reclama alimento y la ecuación es demanda creciente y oferta cada vez más limitada. Argentina aumenta su oferta y mejora su calidad. Por lo tanto, yo creo que Argentina tiene un sostenido crecimiento en el futuro en la industrialización de la ruralidad como lo planteó la Presidenta. Un símbolo de unidad e integración. Así calificó la Presidenta Cristina Fernández a la rehabilitación del tren que une a la Argentina y Uruguay a través de la provincia de Entre Ríos. La mandataria encabezó un acto en la ciudad uruguaya de Salto, a la que arribó a bordo del tren de los Pueblos Libres, donde fue recibida por el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Es un símbolo de integración, es un símbolo de unidad, y lo hemos construido entre argentinos y uruguayos. Y vamos a seguir construyendo conectividad física, vínculos políticos y económicos que nos preparen a ambos y a la región en general para abordar ese mundo que ya llegó, por suerte, nos encuentra bien parados. Nosotros con gobernantes que en un mundo donde nos decían que había un solo pensamiento y un solo camino, tercamente insistimos que nuestro destino es el destino que nosotros diseñamos y proyectamos, no lo que nos quieran imponer. La Universidad Nacional de Buenos Aires cumplió 190 años. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, fue el principal orador en un acto realizado en el rectorado de la universidad, oportunidad en la que destacó la importancia cada vez mayor de la educación superior en la Argentina. Tenemos un sistema universitario muy potente, muy importante, que nos debe llenar de orgullo como argentinos. Hace un par de días estuve en la Universidad de Córdoba, que está cumpliendo 400 años. Esta universidad está cumpliendo 190 y tenemos universidades que tienen algunos meses de funcionamiento, como Villa Mercedes San Luis, José C. Paz. Estamos por 47 universidades públicas en la República Argentina. No hay provincia que no tenga al menos una. Y esto, la verdad, que es muy importante. En septiembre, una excelente promoción cultural para alumnos secundarios de todo el país. Si sos alumno de cuarto y quinto año de secundario, podés acceder a la promoción 2x1 en entradas para el cine y el teatro y la compra de CDs y DVDs. Solo tenés que pedir un certificado de alumno regular en tu escuela y presentarlo para hacer efectiva la promoción. Para obtener mayor información, ingresá a www.me.gov.ar barra Escuela y Medios. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar